La pasada semana se celebró en el Ayuntamiento de Altura una reunión del Consejo Local de Igualdad, donde entre otros temas se trataron la programación y las campañas que este año, con motivo de las fiestas, se lanzarán desde la Concejalía de Igualdad. Entre otras actividades, este año se colocará un punto violeta, un espacio en el que sensibiliza al público y se atiende, informa y ayuda a víctimas de cualquier tipo de agresión sexista. Su finalidad, por lo tanto, es la de concienciar, prevenir y disfrutar la fiesta bajo el respeto hacia las mujeres libres de acoso y humillación machista. Con esta propuesta, Altura se suma a muchos municipios de la comunidad autónoma en poner en práctica esta medida durante la celebración de sus fiestas. Según la Concejalía de Igualdad, Rocío Ibáñez, se consigue así dar un paso más en las políticas de igualdad de género, incidiendo de nuevo en la celebración y el disfrute de las fiestas de manera respetuosa, libres de machismo y concienciando a la población en la necesidad de seguir haciendo visible un problema que nos atañe a todas y todos y que es urgente solucionar para seguir avanzando hacia una sociedad más libre y democrática. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!